Quisiera esta noche hablar sobre los trabajos de don Gustavo Espinosa, que es un personaje poco conocido en la arqueología de Guatemala, aunque se habla que posiblemente es el primer arqueólogo guatemalteco. Inició su trayectoria cuando trabajaba para posiblemente el Ministerio de Comunicaciones en el sector de caminos. No sabemos cuándo fue su fecha de nacimiento. Sabemos que fallece en el año de 1976 en la ciudad de Guatemala. Y aquí tenemos algunos de los lugares donde trabajó. Camino al Juyú entre el año 35 y el año 1975, casi hasta el momento de su fallecimiento. Estuvo trabajando con Henry Lehmann en Gilotepeque Viejo en el año de 1954. Se hace esta mención de que anduvo por Monte Alto en Escuintla. Creemos que posiblemente con el doctor Shuck en el año 55. Y se le otorga la orden del Quetzal en el año 1955. Además, como les contaba al inicio, su involucramiento con la arqueología se da a partir de que estaba trabajando en el oriente de Guatemala y cerca de Huaytán se da cuenta que como parte de su trabajo de caminos, pues hay restos arqueológicos y empieza a trabajar allí a partir del año 1934 con Gustavo Stronsvik, que era un arqueólogo de la institución Carnegie. También en San Agustín, Acasahuaslán, y aquí hay algunas imágenes de ese momento. Estas imágenes refieren que eran las excavaciones de Gustavo Espinosa. Entonces, muy útil. Luego en Asunción Mita en el año de 1949. Y Chuitishtyosh, Xolpacoli, Zacapulas en 1949. O sea que también estuvo en el año, en esta época, en el altiplano. Bueno, considero que la razón de su vinculación con estos sitios de altiplano eran porque Ledyard Smith, que él conoció en el año 41 cuando estaba trabajando en Caminal Cuyú, tenía un interés especial en juegos de pelota y entonces va a hacer este recorrido en el altiplano de Guatemala y por esto creo que trabajan en estos sitios. También el sitio de Chicol, Huehuetenango, en el año 54. Y un recorrido amplio en Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, que de hecho publica su cuaderno de campo, Navarrete, en análisis de la Academia de Geografía e Historia recientemente y en una revista UTSIV, que cayó en sus manos accidentalmente a partir de, en algún momento, Navarrete lo tuvo, lo puso en la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo donde él trabajó y Thomas Lee, que fue quien era el director de la fundación, le dijo, mire, yo creo que esto es suyo y entonces Navarrete lo ve y dice, ah, no, hay que recuperarlo y se encarga de publicarlo, por supuesto, muchos años después. Pues, Navarrete, y voy a citar, dice, es un arqueólogo de experiencia más que de título y fue un celoso vigilante del museo de donde se quedaba a dormir en la bodega, preocupado por la fragilidad de las ventanas del sótano. Y aquellos que conocemos el Museo Nacional nos podemos imaginar cómo se habría preocupado él por eso. pero tuvo amplia experiencia de, como bien dice Navarrete, es más de experiencia, entonces aprende con gente como Stronsby, que ya lo mencioné, con Lenier Smith, pero también trabaja con Heinrich Berlín en el montículo D313 de Caminar al Juyú. Y aquí vemos el dibujo que, mientras, esto fue publicado en la revista de Antropología e Historia, pero lo que es curioso es que este dibujo es muy al estilo de don Gustavo Espinoza, ya lo vamos a ver en otros ejemplos, así que se me ocurre que este dibujo ha de ser de él, aunque Heinrich Berlín en su publicación únicamente menciona que Gustavo Espinoza lo apoyó en la investigación, así que mientras la trayectoria de él es muy amplia en la arqueología de Guatemala, me voy a enfocar puntualmente en su experiencia de Caminar al Juyú y, para esta ocasión, en dos casos especiales. Es el caso de una excavación que se lleva a cabo en el sector sur del sitio, aquí, en esta parte de acá, que él refiere como tumba Miraflores. Y también quisiera hablar brevemente de este montículo que está acá, que es el D4-2, que vamos a hablar un poco más hacia el final de la charla. Esto fue posible gracias a una beca de, una residencia académica que tuve en Dunbar Noakes, en Washington, que me permitió ir a visitar el archivo Caminar al Juyú de la Universidad Estatal de Pensilván. Este archivo seguramente, bueno, fue construido a partir de los trabajos de esta universidad en Caminar al Juyú y permitió, no sé cómo, es un misterio, cómo estas notas y cómo estos documentos de Espinosa llegaron ahí a la Universidad de Pensilvania, a la Universidad Estatal de Pensilvania, pero afortunadamente los encontramos y eso es muy bueno. Berlín menciona que Espinosa lo había apoyado en la excavación que les dije del montículo D3-13, aunque no elaboró mucho en cuanto fue lo que hizo Espinosa. Este montículo es muy importante en la historia de Caminar al Juyú, a pesar de que ya no existe, porque nos ayuda a entender la transición del preclásico, que es un momento muy importante en el sitio, hacia el clásico temprano. Entonces, tiene una larga ocupación el montículo y nos habla sobre algunos hallazgos que se encontraron escondites y también un entierro que documentaron en este lugar. También descubrió los altares que, si ustedes conocen la arqueología de Caminar al Juyú, los montículos refieren como los tambores, ¿verdad?, del sitio. Pues, él los encontró en la base del montículo C48, que no sabemos qué fue lo que él encontró. Eso es lo único que refieren que él los encontró. Y también, junto a estos, también Espinosa encontró otros. Y aquí les puse un mapa como para que vean, digamos, el lugar con la flechita roja, cuál es este montículo dentro del Gran Caminar al Juyú. Asimismo, también se menciona que él llevó a cabo excavaciones y también encontró una tumba en el montículo B41. Este montículo es muy importante. Tenemos estas fotos que se encontraron en el archivo y la verdad es que se encontraron casi ninguna nota en el archivo de Espinosa dentro del archivo de Caminar al Juyú de la Universidad Estatal de Pensilvania. Pero habían algunas fotografías y realmente impresiona cuando ustedes ven el tamaño del edificio y lo que él encontró ahí. Desafortunadamente, como les digo, sabemos poco, poco del montículo. Aquí tenemos otra vista con unos enormes, o sea, el montículo fue sumamente grande y pues se podrán imaginar de todo lo que quedó ahí olvidado. Esto fue hecho en el julio de 1967. Pero uno que es bien curioso y que ha llamado mucho la atención es el montículo, las excavaciones que se llevaron a cabo en el montículo D31. En este, trabajó con Susan Miles. Susan Miles fue una arqueóloga que se interesó mucho por el altiplano central de Guatemala, en general el altiplano, pero pues Caminar al Juyú en particular y quien también apoyó muchísimo las investigaciones de Espinosa y las investigaciones en general de Caminar al Juyú. Aquí tenemos una de sus notas que llama la atención porque aquí dice 1955 Espinosa y habla de depósitos que estaba encontrando en algún, o sea, revisando algunos de los depósitos que Espinosa había encontrado. Espinosa tenía esta costumbre de guardar en canastos la cerámica que iba recolectando de los distintos lugares y los etiquetaba. Y todavía yo como estudiante de licenciatura en San Carlos, me acuerdo en Salón 3 ver algunos de esos canastos con las notas ya destruidas que daban pena y que, pues desafortunadamente, se perdieron todas ellas. Pero afortunadamente hay algunas notas de Susan Miles y está este archivo en la Universidad de Texas en Austin y podemos recuperar un poco de esta información. Estos son las efigies de barro modelado que estaban en la fachada del edificio, que también es bastante conocido como el CHI, porque es el que tiene estas fachadas con la obsidiana. Y en este lugar también él hizo unas excavaciones al estilo de las de la Acrópolis, que vamos a ver en un momentito, que tenían esos sus túneles como estilo arco maya, que también ya voy a hablar un poquito de eso. Aquí podemos ver algunas de las imágenes de las excavaciones que él llevó a cabo en la Acrópolis del sitio de Caminal Juyú. Aquí está don Gustavito, acompañado de un equipo nutrido. Y es muy importante este espacio. Charles Chick hace entrevistas con las excavaciones que llevó a cabo en la Acrópolis, que es el conjunto C24 también, así se le conoce su denominación oficial, y con el afán Charles Chick de reconstruir la historia constructiva de este espacio. Las excavaciones dieron inicio con Ledger Smith, que ya lo mencioné brevemente antes, pero él fue el que hace el primer cortes a lo largo de la sección sur del juego a pelota A, y a partir de esto empieza a hacer una serie de hallazgos. Aquí tenemos algunos de los monumentos que se encontraron. Estos ya los encontró Espinosa. Este pareciera ser un posible marcador, pero en realidad cuando uno mira el tamaño del espío, posiblemente era tal vez uno ubicado, una escultura que estaba en la base del alcalde. Todo esto es posiblemente de inicios del clásico temprano, aunque este es un monumento que es un monumento pedestal, y los que conocen la historia escultórica de Caminal Cuyo saben que correspondía al preclásico. Pero como todo en el sitio, es como capas de cebolla, donde se inicia con una ocupación preclásica, y después hay una ocupación clásica, y se construyen sobre ella. Espinosa regresa entonces a la excavación que había hecho Smith. Aquí está. Este es el, digamos, que el corte viene para acá, hacia el sur, digamos. Y este es don Gustavo parado frente a la trinchera que él inició. Y a partir de esto descubrió todo lo demás. Aquí ya es una foto de años más tarde. Smith la había dejado abierta con la idea de que él quería regresar y la dejó abierta, enmontada. Hay unas fotos que muestran este espacio así. Sin embargo, pues a Spinoza le quedó el interés y él fue el que descubrió esto. Y es en este edificio, que es el edificio E, donde él inicia un amplio programa de excavaciones. Y aquí podemos ver algunas de las imágenes de Spinoza, donde documenta algunos de los edificios que fue descubriendo. Este es lo que se llama el Palacio Rojo, que tiene una banqueta y un trono. Aquí pueden ver bastante bien las imágenes de recién excavado. Y desafortunadamente, solo encontré las fotografías. No habían notas que contaran un poco más de la historia de este lugar. Pero lo que sí encontré fue este dibujo. Y se recuerdan cuando les enseñé el dibujo del montículo D312? Era bastante parecida a la línea. Entonces, por eso digo que no lo hizo Berlín, sino que lo hizo Spinoza. Aunque desafortunadamente no aparece su nombre, ¿verdad?, como parte de haber hecho este trabajo. Y este dibujo, sin duda, también fue algo que inspiró a Tatiana Proskuriakoff, quien hizo una reconstrucción que vamos a ver ahorita en un momento. Pero antes quisiera reflejar sobre estas excavaciones de Spinoza. Ahora, fíjense que en estas fotos pocas veces salen los túneles que hoy podemos apreciar en la Acrópolis. Pero esos túneles, Navarrete cuenta que fue a partir de una visita que él hiciera con Luis Luján Muñoz a Cholula, a la Gran Pirámide de Cholula. La Gran Pirámide de Cholula está completamente tuneleada. Y ese sistema de túneles de Cholula funcionó porque era arquitectura de piedra y eso era lo mejor para poder ampliar y pues entrar a ver toda la arquitectura. Pero a él le pareció que era algo que podía aplicar en Caminal Cuyú y se inspira en ello para excavar la Acrópolis, para excavar el montículo del Chay o de Tresun. Entonces, a partir de los trabajos como pues las reconstrucciones, creo yo, que hizo Spinoza, aquí podemos ver un poco en detalle digamos que el edificio más antiguo, ¿verdad? Y él le pone colores para etiquetarlo con distintos, los distintos nombres que algunos han mantenido a la fecha. Este que ven acá es el edificio E, que es el más pequeño que fue el que primero encontró y que dio paso a descubrir todo lo demás. Y entonces, a partir de estos hallazgos, Proscuriacov, que estaba muy interesada en estudiar la arquitectura maya, llega y hace unas reconstrucciones. Seguramente un poco inspirada en este dibujo previo que les enseñé, pero también en base a, pues estos son los dibujos que ella elabora. Curiosamente, en las publicaciones de Chic vemos estos cortes y parecieran que Chic los hizo, pero realmente ¿quién los hizo? Primero, primero, primero fue Spinoza, y después por seguro Proscuriacov ya le metió el tiempo a la cabeza, a las medidas y es trabajo de Proscuriacov. Y aquí tenemos una planta donde podemos ver los distintos edificios que hoy, este es el edificio E, que si ustedes ven es el que está bajo el gran relleno, pero se puede ver en este sector de acá y estos son los edificios que ustedes todavía pueden observar hoy en el parque Caminal Juyo en el sector de la Acrópolis. Y aquí, pues, a partir de esto ella logra hacer esta reconstrucción preciosa de cómo debió haberse visto la Acrópolis. Hoy sabemos que es mucho más complejo que eso, recientes excavaciones del equipo de Caminal Juyú, de rescatando Caminal Juyú, demuestran que la cosa es mucho más complicada que lo que vemos acá. pero en aras del tiempo y me quisiera enfocar principalmente en lo que él refirió como la tumba Miraflores que les enseñé al mero principio en la parte sur del sitio. Es bien interesante porque Carson Merdy mete esto como un anexo a su tesis de doctorado. La tesis de doctorado de Carson Merdy de la Universidad Estatal de Pensilvania era sobre el recorrido que se había hecho en el Valle Central de Guatemala. Pero seguramente se dio cuenta que dentro de este archivo de la universidad estaban las notas de Espinosa y la tumba Miraflores tumba era algo muy importante. Entonces aparece ahí como un anexo, como una parte final de la tesis y cuando yo lo vi en la publicación y me voy a referir a la bibliografía porque hace una referencia a Espinosa, me doy cuenta que dice archivo, manuscrito en el archivo de la Universidad Estatal de Pensilvania y en realidad ahí es donde me pica el gusanito de que yo quería ir a buscar y que tenía esperanza de que las notas estuvieran ahí y efectivamente ahí las encontré. Entonces, este hallazgo se da en el año de 1960 y él estaba trabajando en la Acrópolis como ya vimos antes y resulta que le van a avisar mire, encontraron unas piedras ahí en la calle al hacer un corte del drenaje en los de la Muni que estaban haciendo un corte en la calle para meter un drenaje y entonces logramos obtener la información exacta de el lugar donde se encontró y ese subrayado es de él en la 17 avenida entre la séptima y octava calle de la zona 11 que es parte de ese cuadrante suroeste camino al Juyú al leer estas notas él dice esa es la tumba Miraflores se nota que pues él pensó que ahí había un entierro y que había pues una cuestión más importante sin embargo ahora entendiendo un poco más la historia del sitio pero básicamente antes de tratar de explicarles eso lo que él encontró era estas monumentos y ahorita les voy a enseñar otras fotos de basalto columnar que encerraban a este monumento al que nosotros conocemos como antes se le decía el monumento 164 y luego se le ha cambiado el nombre al monumento 12 porque una reestructura de la nomenclatura a partir de los trabajos de Lucía Henderson y sabíamos de este monumento por investigaciones de de Parsons de Lee Parsons quien trabajó esta historia del arte temprano y entonces él decía que este marcador y voy a citar lo que él dice fue encontrado por Espinosa en los niveles más profundos de la excavación de la acrópolis entonces imagínense desde ese tiempo que fue en el año 86 que se publica todo el mundo decía que este monumento venía de la acrópolis que era el marcador del juego pelota 1 y que además tenía vinculación con Teotihuacán por la forma porque realmente si ustedes han visto algunos de estos marcadores de Teotihuacán parecieran recordar esta forma después Parsons continúa diciendo el monumento estaba asociado a un entierro y a su lado se encontraban dos cámaras de columnas de basalto con cerámica arenal o sea él mismo reconoce que hay cerámica del clásico y dice se acepta que esta piedra funcionó como marcador de juego pelota semi portátil en el clásico medio o sea aunque aceptaba que había cerámica arenal decía que había sido usada en el clásico medio un poco complicada su explicación y todo esto definitivamente confundió al contexto ¿verdad? y a muchos investigadores y todos habíamos en algún momento repetido la historia de Parsons sin embargo dudamos que esta haya sido la función del monumento porque este monumento está esculpido en esta sección y acá y la parte posterior es burdamente está muy muy burda y parece que más bien fue colocada en una fachada de algún edificio ¿verdad? sin embargo aunque las notas de Espinosa sugieren que era una tumba ahorita les voy a contar un poco la información nos ayuda a aclarar algunas ideas el monumento estaba al centro de un conjunto de 11 piedras de basalto columnar que se habían colocado en forma de una cámara o sea efectivamente lo que dijo Parsons dos cámaras pues era una ¿verdad? y además tenía una serie de objetos y algunos restos óseos en el extremo sur de la cámara se encontró el marcador una parte del marcador en vertical y luego estaba quebrado en tres pedazos aquí tenemos el dibujo de Espinosa donde aquí podemos ver los monumentos de basalto columnar y aquí está los fragmentos aquí era donde estaba puesto el monumento quebrado pues la parte principal y los otros pedazos tirados y él en sus notas relata Espinosa dice una de las aspas de la piedra está arrancada y la otra le falta un fragmento además de referir la presencia de dos cráneos y una mandíbula seis columnas se encontraban en el lado oeste como pueden ver acá y cinco en el lado este aquí tenemos la elevación también hecha por él que es muy clara pero creo que esta elevación y aquí hay que darle crédito también a las otras personas que colaboraron en este trabajo se llama Carlos Oliveros él era un investigador pues era también otro de los investigadores del Instituto de Antropología de Historia que fue asignado para apoyarlo a él en esto y era muy buen dibujante y esta esta mano si se dan cuenta es un poco diferente a esta entonces yo creo que esta es la mano del dibujante Oliveros esto estaba enterrado digamos que esta parte que es el suelo natural porque estas estas digamos que monumentos lisos columnas de basalto estaban enterradas sobre el piso del suelo natural del valle tenían una ofrenda de por lo menos 20 vasijas de la fase arenal que principalmente consisten en en esta cerámica café negro que les voy a hablar ahorita en un momento pero además tenía un cráneo asociado aquí dice huesos de animal pero también parece que que tenía el cráneo más o menos por ahí que estaba en bastante mal estado lo describe él y dice que había una obsidiana una navaja de obsidiana pero él dice la obsidiana más fina encontrada en Caminal Cuyo y esto es lo más bonito la cual fue depositada en la caja fuerte de la dirección del instituto me pregunto yo si todavía podremos identificar esa navaja que era la más fina encontrada en Caminal Cuyo entre las columnas 5 y 6 se encontró la ofrenda de estas más de 20 vasijas que les acabo de mencionar de la fase arenal que son principalmente este tipo café gris perdón café negro alguno inciso y alguno liso y se puede confirmar a partir de la magnífica documentación fotográfica hecha por Joia Harris esta es una fotógrafa muy conocida en Guatemala en esa época en los 60's que se dedicó a fotografiar muchos sitios arqueológicos muchas excavaciones además de ser muy amiga de Susan Miles entonces en estas fechas ella seguramente como apoyo al arqueólogo Espinosa hizo estas fotografías y lo sabemos porque aquí tenemos algunas de las imágenes que que ella tomó de las casi 20 vasijas algunas estaban fragmentadas tal vez no se logró recuperar todos los pedazos pero por lo menos se cuenta y se describen por lo menos 20 y sabemos de que fue ella y que fue su su identificación porque aparece este código en estas fichas para cada una de las piezas y si se dan cuenta cada una de las piezas tiene una descripción que dice café rojizo manchado negro si les leyera yo toda la descripción de los colores es bien bien curioso y es bastante como como de experiencia ¿verdad? como que es una una descripción que al ver la pieza está en hoyita dice hoyita y o sea no son palabras que se usan hoy por hoy en la descripción de cerámica pero pues que cuentan un poco de cómo era la arqueología en ese tiempo además otra cosa que hace espinosa es que dice había una enorme cantidad de cerámica en la excavación por lo que además de estas vasijas completas debieron de enterrarse otros otras vasijas fragmentadas como ofrenda esto es buenísimo dato para nosotros que conocemos ya mucho mejor la historia de Camino al Cuyú porque es una práctica común a finales del periodo preclásico en la fase Santa Clara no en esta fase arenal pero en la fase Santa Clara alrededor del año 150 después de Cristo además dice que habían dos cuentas de jade redondas y una tubular y una cuenta de piedra perdón una cuenta de barro y además habían tres piedras y las describe y cito sulfuradas reventadas y deleznables que podrían haber sido según la interpretación leyendo estas notas tirita un mineral común en los contextos rituales de Camino al Cuyú en la tierra que se colocó encima de las vasijas y encima de este entierro digamos que lo describe bastante bien Espinosa y por cierto el monumento hoy con el nuevo código se llama el monumento 102 sugiere que este espacio se rellenó en varios episodios ya que el investigador señala y aquí vuelvo a citar sus notas relleno de diferentes colores junto a vuelvo a citar episodios de quema y depósitos de fragmentos de cerámica un cráneo una mandíbula humana huesos que son esos huesos de animal que él dibuja ahí mismo y obsidianos entonces estos depósitos de ceniza y de carbón descritos en las notas de Espinosa definitivamente debieron ser parte de rituales que se acompañaron del fuego otra cosa que no sabíamos que es bien interesante es que él en sus notas también incluye a 15 metros de este punto en el sur de digamos del sitio de donde se encontró la tumba Miraflores sí y vuelvo a citar otra piedra con dibujos tallados en bajo relieve que era una estela que cuando la encontraron los sanjeadores la partieron en dos una quedó completa y la otra rota en pedazos que se recogieron para hacer su restauración pero pues yo creo que esa restauración nunca se llevó a cabo cercano a las fotos donde se encontró la información de la tumba de Miraflores lo que les acabo de enseñar justo en ese conjunto estaba esta foto que desafortunadamente no tenía una designación asumo que puede ser este monumento que él describe sabemos que la destrucción de monumentos en Caminal Cuyú o de Caminal Cuyú fue muy común a finales del periodo preclásico pocos ejemplos se han encontrado en su lugar original porque generalmente aparecen reutilizados digamos los monumentos fueron usados durante el periodo preclásico después del año 150 después de Cristo nunca volvemos a ver esta maestría de la escultura del preclásico de Caminal Cuyú y se termina la tradición escultórica entonces pensamos que hubo una intencionalidad en la destrucción de estos monumentos la mayoría aparecen reutilizados en contextos del periodo clásico así que este hallazgo es muy importante porque nos ubica en el preclásico el inicio de este patrón de desecración de monumentos y podemos hablar un poco de lo que significa y vamos a elaborar un poco más adelante entonces nos pusimos a pensar donde más hay espacios que tengan paralelos porque no puede ser que solo haya un caso y efectivamente en la palangana se encontró este depósito la destrucción de estos monumentos del preclásico todavía no la entendemos sabemos que es el declive del sitio después del primer gran apogeo hacia finales del preclásico y creemos que tiene que vincularse con varios factores rompimiento de la ruta con Escuintla la ruta comercial con Escuintla también la crisis ambiental que sabemos que ocurrió en ese momento porque está bien documentada que también le afecta a Mirador y otras zonas en Mesoamérica no solo en la zona maya y también por supuesto un cambio de gobierno que posiblemente tiene que ver con este rompimiento del gobierno divino el gobierno de reyes de gobernantes que son dioses a su vez y el cambio hacia un sistema más secular pero es muy importante destacar que como les dije antes no es el único ejemplo este es el otro ejemplo que se encontró en la palangana y que estaba debajo de lo que hoy se refiere como estructura E son una serie de otra vez basaltos columnares ustedes pueden ver ahí cuántos hay pero es otro misterio y desafortunadamente las notas de esto no se encontraron y creemos que fue espinosa cuando chic hace la investigación doctoral que habla con espinosa sobre la acrópolis y luego trabaja en la palangana le dice que esto es la tumba 1 de la palangana y asumimos que fue excavada por espinosa en octubre de 1969 porque fue publicada en un artículo del imparcial y esta es una de las estelas porque como además de los basaltos columnares que les enseñé previamente aquí también habían otros monumentos esculpidos entonces rotos y aquí podemos ver lo que lo que se refiere como la tumba 1 pero que Parsons también en el año 86 ya la la refería como tumba 1 y habían dicho que la había excavado el otro Lothrop no excavó aquí él hizo trabajo con los monumentos pero no hizo esta excavación entonces aquí según lo que se pudo constatar de de las de los pues de lo que se ha publicado sobre este depósito se encontraron 8 monumentos lisos 5 de basalto columnar y 3 estelas o piedras lisas también se incluyeron algunos monumentos fragmentados como este que vemos aquí que es la estela 26 que hoy puede ser vista en el parque Caminal Juyú y el monumento 62 todos mutilados en el año 2018 Josué Álvarez estuvo trabajando excavando como parte del trabajo de la zona arqueológica Caminal Juyú en aquí en la palangana y a partir de esto ah bueno aquí les enseño estos monumentos a los que me refería solo para que los los vean que son fragmentados y que son intencionalmente destruidos estos son los dibujos de de estos monumentos que tienen estos cartuchos preciosos que fueron dibujados por Lucía Henderson y aquí tienen digamos que la planta que se dibujó inicialmente la dibujó Adriana Linares Emanuel Serech Javier Estrada o sea mucha gente trabajó en este trabajo Gloria Juy hizo su tesis de licenciatura sobre este espacio y aquí podemos ver dónde estaba ese depósito y esta es la excavación que realizó Josué Álvarez para tratar de aclarar en los perfiles que podíamos recuperar lo que sí es interesante es que este depósito más profundo es de la fase Santa Clara o sea posterior digamos al depósito de Arenal que vimos en la tumba Miraflores y esto ya es finales del preclásico completamente y es un depósito intrusivo o sea que fue cortado este esta sección acá que podemos o sea es difícil verlo en esta foto pero créanme porque fue bastante bien hecho y este fue el momento crítico del fin del preclásico para Caminar Julio y posiblemente nos ayuda a fechar este momento del depósito de estos monumentos en 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 otra mal llamada tumba se encontró un fragmento un cráneo y otros fragmentos de restos humanos pero desafortunadamente no tenemos notas detalladas que hablen de eso exceptuando ese reporte del imparcial así que buscando otros depósitos similares y aquí tenemos el dibujo de de Josué de este depósito entonces aunque no tenemos tanta información hay otro depósito similar en el montículo B4 1 lo podemos ver acá que fue excavado por Espinosa y ahí él refiere o se dice que habían seis columnas de basalto aunque se desconocen cualquier información de ese hallazgo solo hay una referencia Parsons dice que también había un escondite de al menos seis monumentos a 200 metros del C48 que es el que está acá que también es donde aparecieron los tambores de Caminar al Juyo que les enseñé al principio que podrían también representar un depósito terminal del preclásico entonces ¿qué podemos hacer o qué podemos averiguar de este hallazgo de Espinosa y estas notas para reconstruir la historia del preclásico? Consideramos que aunque un poco desordenadas proporcionan información trascendental para comprender este momento crítico de la historia de Caminar al Juyo el declive del preclásico la tumba Miraflores fecha la destrucción de un monumento importante intencionalmente roto y depositado de una forma sagrada tal vez ritual que de alguna manera ya para la fase arenal empezaba a reflejar estos momentos complicados de la historia del sitio siendo Caminar al Juyo una sociedad hidráulica una sociedad que dependía del agua y que manejaba el agua del lago Miraflores además de manantiales alrededor del sitio y otras formas de canalizar agua al lago la sequía del fin del preclásico debió ser terrible debió transformar a la sociedad y por supuesto a esto se le suman otros elementos como bueno el rompimiento de la ruta con la costa escuintla que definitivamente fue terrible y lo vemos reflejado en una serie de monumentos que están destruidos y rotos seguramente las alianzas del preclásico se interrumpen y empiezan los pobladores de Caminar al Juyo a demandar más de ese poder divino de los gobernantes al no poder cumplir con estas demandas las representaciones que se tenían en estos monumentos fueron sistemáticamente borradas y destruidas Henderson ha propuesto Lucía Henderson que ha analizado el arte temprano de Caminar al Juyo que los monumentos fueron vistos como seres vivos de la cultura de Caminar al Juyo y era una extensión de los para quienes estaban esculpidos o sea esto que vemos aquí a estos señores o sea era una extensión de los mismos representados en las piedras al quebrarlos intencionalmente el poder que ellos representaban debió haber llegado a su fin eso es una interpretación que se puede discutir ¿verdad? y que podemos proponer de alguna manera es la muerte social de estos objetos que fueron importantes por la materialidad porque eran hechos de esta piedra poderosa de basalto y que al romperlos y enterrarlos se les neutralizaba su poder sobrenatural y quedaba eliminado esa es una posible explicación podemos hablar de otras donde se revitalizan se buscaba revitalizarlos al quebrarlos y enterrarlos pero yo no favorezco esa yo favorezco más la de una no una revuelta pero sí una destrucción intencional para quitarle el poder a los gobernantes divinos ahora el otro ejemplo que les mencioné al inicio que quería hablar era del montículo de 4-2 estas excavaciones también se llevaron a cabo cuando se estaban llevando a cabo las de la acrópolis o sea como don Gustavo era el arqueólogo de Caminalcuyo entonces a él lo llamaban para que fuera a hacer todos estos trabajos pero en este caso se auxilió de Stefan de Borjegui aunque en esta ficha si se pueden dar cuenta es un poco el mismo estilo de ficha de Joya Harris así que seguramente ella también acompañó un poco este proceso de documentación y Borjegui vino a hacer un trabajo de campo con unos estudiantes de la Universidad de Oklahoma que ya se los voy a enseñar además de estudiantes de arqueología de la Universidad de San Carlos que creo que eran de la Facultad de Humanidades de los primeros investigadores de hecho hay una foto por ahí que yo creo que es Dora Guerra de González ahí voy a ver si se las apunto entonces se hizo una gran trinchera en este montículo que corta el centro del montículo y muy cerca de la superficie se encuentra un depósito cerámico con vasijas de piedra esta información la saqué de una publicación de Borjegui que hizo para la Universidad de Oklahoma en el año 56 en el centro se encontró una tumba que viene del preclásico que se fechó para el preclásico tardío y que estaba a 5 metros de profundidad de la superficie esta contuvo alrededor de 50 vasijas además de cerámica entre las que se encontraba la cerámica Caminal Juyo inciso fino que es esa cerámica negra con unas incisiones preciosas y además una vasija usulután con efigie de sapo muy cerca a la superficie describe Borjegui en su publicación se encontró un depósito de cerámica y vasijas de piedra que asumimos que es esto lo que él estaba describiendo además dijo Borjegui que esta tumba y aquí podemos ver dónde se encontraba la tumba es esta que seguramente estaba a 5 metros de profundidad y se parecía a las tumbas como del múltiplo de 3-3 y entre ellas habían dos incensarios de tres picos con pestañas verticales de los lados y caras en forma de efigies en el cuerpo estas estaban pintadas de rojo blanco negro y tenían diseños geométricos un rasgo único dice él citando a Borjegui de estos incensarios también estaban pintadas las caras en asociación a estos se encontraron dos cuencos trípodes burdos y por supuesto agrega hay una línea además encontraron 12 cuencos de base plana y lados levemente acampanados que contenían piedras verdes sin trabajar en este lugar Borjegui aquí refiere que había un individuo sacrificado a un lado de la plataforma y respondía a un joven adulto masculino en posición extendida con la cabeza al este y su cara al sur una obsidiana con mucho filo se encontró en su cuello indicando la forma como este individuo murió puede ser que haya sido colocada como una ofrenda para que en la otra vida tuviera o para que lo acompañara para autosacrificio pero esto fue lo que dijo además de cuentas de jade hojas de mica navajas de obsidiana y nueve morteros de piedra previo al hallazgo de las notas de espinosa y sus fotografías creo que una de estas señoras es dora guerra de gonzález no ella y esta yo creo que es susan mayos de las fotos que conocemos nosotros aquí está el entierro que describe Borges que estaba en bastante mala condición y pareciera ser como estilo del montículo E33 en el proyecto de la zona arqueológica caminal Cuyú bueno aquí perdonen me hay otras fotos para enseñarles el detalle estas vasijas son impresionantes son unos cuencos de piedra con cuatro soportes Víctor Mendoza gentilmente me compartió la información de que en el museo hay uno muy parecido un museo nacional en la bodega pero no sabemos de dónde están los demás y parece que eran muchos porque las fotos aquí pueden ver ustedes que enseñan varios y no sabemos absolutamente nada de ninguno de estos materiales mientras el equipo de la zona arqueológica de caminal Cuyú con Gloria Cuy y Javier está documentando el inventario de caminal Cuyú del museo nacional nunca vimos nada referido a esta tumba cuando el proyecto zona arqueológica acompañó unos trabajos de limpieza de drenajes cortes etcétera de la alcaldía auxiliar en zona 7 para y además también ver unas excavaciones que hicieron una cancha de fútbol en esta propiedad y la cancha de fútbol bueno aquí está la cancha desafortunadamente pues ya había una escuela aquí construida y el sitio ha sufrido mucho pero nadie tenía claridad de que este lugar había tenido esta trinchera enorme al centro donde había encontrado este entierro pero al menos ahora sabemos que pues esto es lo que albergaba el montículo uno de los grandes aportes de Gustavo Espinosa fue elaborar este mapa junto con la personal de la municipalidad de Guatemala con las calles y los montículos que quedaban en ese momento este mapa es una sábana grandísima que está en el de Mopre y cuando nosotros empezamos a trabajar en Caminal Juyú en el 2010 queríamos sacar una copia y ninguno en Guatemala podía sacarnos una copia entonces Adriana Linares empezó a escanear cuadro por cuadro y luego pegarlo le tomó muchísimo tiempo para que quedara perfecto y hoy ya se encuentra en digital y está subido a academia y está en los archivos de LIDADE donde hemos entregado nuestros informes y esto fue un enorme aporte porque en este momento pues él describe aquí con sus códigos cuáles están en buena condición cuáles están en proceso de destrucción y cuáles ya no están y es bastante útil y leyendo las notas de Espinosa también se puede uno apreciar que fue un fiero defensor de Caminal Juyú porque él siempre estaba diciendo en las notas hay que establecer leyes más fuertes tenemos que hacer algo para proteger Caminal Juyú y prueba de ello es esta documentación que él hizo pero pues creo que en ese momento hizo lo que pudo como muchos de nosotros que hemos estado trabajando en el sitio creemos entonces que Gustavo Espinosa fue esta figura muy importante en la arqueología de Guatemala y en la arqueología de Caminal Juyú aunque no publicó desafortunadamente muchas de estas investigaciones la recuperación del archivo que está en proceso en realidad porque esta fue una visita corta que se hizo y que se puede ampliar permite comprender un poco más la historia de las investigaciones de Caminal Juyú y nos ofrece otro pedazo más de ese gran rompecabezas que estamos tratando de armar en el equipo de la zona arqueológica desde el año 2010 muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video